Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Daniel Ortega ha tomado como sus rehenes a más de 1.370 ciudadanos desde el 2018 a la fecha. Tras la revuelta social iniciada hace más de cinco años, el régimen de Nicaragua decidió castigar con cárcel y privar de su libertad a quienes consideraba sus críticos, amenazas políticas o formadores de opinión. En la actualidad, hay 64 ciudadanos en prisión por motivos políticos, según el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas, un organismo que documenta las capturas del régimen nicaragüense. Y una de las movidas más recientes del Estado fue la expulsión el 9 de febrero del 2023 de 222 nicaragüenses a quienes envió en calidad de desterrados a Estados Unidos. Les arrebató su nacionalidad y ordenó confiscarlos. Fue una acción de pura venganza política y odio. En prisión, los nicaragüenses han sido sometidos a interrogatorios exhaustivos, aislamientos, violencia física, psicológica y en algunos casos hasta a abusos sexuales, condiciones infrahumanas y la prohibición de visitas de sus familiares. Tras la expulsión de Nicaragua, algunas de las víctimas han decidido denunciar esos atropellos a los que fueron sometidos solo por ser rostros visibles de la lucha de abril. Los líderes estudiantiles y excarcelados políticos Lester Alemán, Max Jerez, Mildred Rayo y Miguel Flores han decidido tomar cartas en el asunto para que, al menos, esos maltratos queden registrados y soportados ante organismos internacionales de derechos humanos. Y por esas razones decidieron recurrir a la representación del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos, Calid, quien llevó la denuncia de los jóvenes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que señalan al Estado de Nicaragua por violación a los derechos fundamentales contra los cuatro integrantes de la Alianza Universitaria Nicaragüense. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de artículo 66, le presentamos Otra denuncia contra Daniel Ortega ante tribunales internacionales por violador de derechos humanos. Marlin Balbaceda conversó con representantes de Calid y con los jóvenes estudiantes universitarios denunciantes para conocer sobre la base de su acusación y lo que esperan conseguir al recurrir a instancias internacionales. Cuatro líderes universitarios que padecieron encarcelamiento arbitrario en Nicaragua interpusieron denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que esa instancia, tras revisar sus casos, lo presente ante la Corte IDH. Lister Alemán, Mac Jerez, Mildred Rayo y Miguel Flores, miembros de la Alianza Universitaria, decidieron desde el destierro exponer al Estado Nicaragüense como un Estado criminal, que priva de la libertad a sus ciudadanos por criticar las acciones represivas dirigidas por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Recientemente cuatro de los integrantes y líderes de AUN hemos interpuesto una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Nicaragua, asesorados por el Grupo de Defensores de Derechos Humanos de Calid. En este sentido, esta demanda busca continuar con los esfuerzos de tener y abrir los canales de justicia universal en el caso de Nicaragua, de acuerdo con las recomendaciones del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Nicaragua. En este sentido, lo que intentamos hacer es que la justicia universal y todos los mecanismos existentes puedan tener un vínculo y darle seguimiento a los responsables de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. En este caso, esta demanda, esta interposición de demanda que hemos hecho ante la Comisión va en carácter de testimonios personales y una justificación de por qué consideramos que hemos sido víctimas y por qué creemos que deben tomarse medidas en contra de los responsables. Es la voz de Mac Jerez, uno de los jóvenes que fue encarcelado por ser líder universitario. Estuvo bajo aislamiento desde el 5 de julio de 2021 al 9 de febrero de 2023. Fue desterrado hacia Estados Unidos, junto a otros 221 presos políticos. No me permitieron saber nada de ella, nunca pude verla desde que yo fui detenido. Estando en prisión, incluso perdió a su madre y no hubo poder humano que moviera la conciencia de los tiranos para que al menos le permitieran ir a darle el último adiós. Es más, ni siquiera supo del fallecimiento sino un mes después. Pese a las peticiones de sus abogados, no lograron conseguir el permiso que cualquier Estado mínimamente sensible habría dado al menos para aparentar humanismo. Hoy Max es uno de los que encabeza esa denuncia. La demanda consiste en una exposición de hechos de cada uno de los demandantes y una serie de demostración de incidentes y acusaciones formales para que el Estado de Nicaragua responda sobre estos hechos. Sobre el tema de si hay o no la posibilidad de recibir justicia en este caso creo que estos son los mecanismos que tenemos a disposición. Ha habido antecedentes previos en la historia sobre casos de violaciones de derechos humanos y lo que puedo decir y afirmar es que la justicia y estos crímenes en particular no expiran. Y en este sentido es importante reconocer que aunque son pasos pequeños y que son pasos que parecieran no tener un efecto inmediato son cosas que abren la oportunidad de tener justicia para todas y cada una de las víctimas de la dictadura en Nicaragua en su debido momento. Y en este sentido pues vamos a continuar agotando todas las instancias habidas y por haber para que los responsables de violaciones de derechos humanos y crímenes de derechos humanos en Nicaragua paguen por sus crímenes y para que sean sometidos ante los mecanismos de justicia universal existentes. Las víctimas del caudillo sandinista denuncian que sus procesos judiciales fueron viciados con sentencias fabricadas y que además padecieron prisión en condiciones inhumanas sometidos a constante tortura física y psicológica. En artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Ahorita a mí, que ordene el cese inmediato de los ataques que están cometiendo en nuestro país. El caso avanza bajo la representación del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos. Su secretario ejecutivo, Dani Ramírez Ayerdis, indica que el expediente recoge las diferentes formas de tortura que practicaron contra los cuatro jóvenes, que tras su salida de prisión no han dudado en seguir su denuncia internacional contra el autoritarismo y la represión incesante en Nicaragua. Busca evidenciar cómo el Estado de Nicaragua ha estado ejerciendo un patrón de censura, castigo y venganza contra las voces opositoras. Y en ese contexto se circunscribe las violaciones de derechos humanos que le hemos hecho saber respecto de Max Jerez, Lester Alemán, Miguel Flores y Mildred Ryan. En ese sentido, hemos hecho saber a la Comisión las diversas violaciones de derechos humanos que sufrieron estos muchachos desde el 18 de abril de 2018. Todas las interferencias a su libertad de circulación, la manera en que eran hostigados por policías y paramilitares, las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufrieron en la prisión, la forma en que eran sometidos a interrogatorios interminables, la violencia sexual que vivió Mildred Ryan cuando fue detenida el 1 de noviembre de 2022, la agresividad con la que fue detenido Lester Alemán. Todas estas cosas violan derechos humanos que están contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un instrumento que es obligatorio plenamente para el Estado de Nicaragua. Y también expusimos, cómo no, el tema de la expulsión de estos muchachos. Cómo el Estado actuó de una manera que no tiene antecedentes en la región americana en estos 40 años de retorno a la democracia en la región. Una forma nunca antes vista a un nivel de agresividad y de utilización de la potencia del Estado contra los grupos que se persiguen. Y por eso es que el Estado ha cometido crímenes de lesa humanidad por este ataque generalizado y sistemático contra la población civil y específicamente contra los opositores. El Defensor de Derechos Humanos además resalta que en las pruebas recogen todos los atropellos a la legislación nacional impuestos en los juicios espurios contra los cuatro miembros de AUN. Sabemos que el gobierno transicional va a saber cumplir con las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como le corresponde a un Estado cumplir de buena fe las decisiones de los órganos internacionales de derechos humanos. Sabemos que estas decisiones van a ser paradigmáticas, van a evidenciar la potencia violatoria de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y va a servir también de pieza en algún momento cuando se constituya una comisión de la verdad para esclarecer y también para evidenciar cómo el Estado procedió contra víctimas y qué mejor víctimas de represión a la libertad de expresión y qué mejor que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano tan importante, tan imparcial e independiente para determinar este tipo de violaciones. Y para garantizar también que el fin último de esta denuncia es garantizar que estas víctimas sean oídas de manera adecuada el derecho que les fue negado en Nicaragua durante los distintos procesos judiciales injustos que vivieron. Estamos siendo perseguidos, somos los estudiantes. ¿Y por qué estoy hablando y por qué me salto la palabra suya? Porque nosotros hemos puesto los muertos, nosotros hemos puesto los desaparecidos, los que están secuestrados. Los jóvenes albergan la esperanza de una justicia internacional contra la pareja dictatorial de Nicaragua y sus adeptos, que alcance en especial a los grupos armados estatales encargados de dar la orden de disparar a matar. Igualmente apuestan a crear una sociedad con memoria histórica que luche por la justicia y que defienda la no repetición de los crímenes de lesa humanidad. A la pareja en el poder se les responsabiliza por el asesinato de 355 personas en el marco de las protestas sociales iniciadas en abril de 2018, que también dejó más de 2.000 heridos, desaparecidos y que ha llevado al exilio o migración a más de 600.000 nicaragüenses. El país vive bajo el miedo, en donde las libertades públicas han sido aniquiladas. Esta denuncia de los cuatro líderes estudiantiles también se suma a otra acusación internacional que está en trámite en la justicia argentina y da más peso a los sendos informes que señalan directamente a Daniel Ortega y Rosario Murillo como cabecillas de una estructura que ordenó la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad y que han sido documentados por el grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas y que aguarda para el día en que la justicia verá la luz para Nicaragua, un país que por ahora permanece subyugado por el tirano y su familia. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este martes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulos66.com pleca donar. También puede seguirnos en todas nuestras redes sociales y compartir nuestros contenidos. Soy Álvaro Navarro. Gracias por escucharnos.